buenas bienvenidos a un nuevo vídeo de más de aquí va soy mateo y vamos a ver hoy las tres barajas iniciales de galar y además vamos a abrirnos esta cajita de miauz v max mirad qué bonita mirad qué bonita pues por fin tenemos a la venta de manera oficial después de los dos fines de semana de presentaciones la colección de espada y escudo de galar de pokémon tcg empezamos con las tres barajas tenemos la de cinder ace aquí aquí la veis ya sabéis que normalmente cuando sale un nuevo bloque en vez de salir dos barajas temáticas como suele ser normal salen tres una década década inicial esta va a ser mono fuego es todo con con energías fuego y aquí veis la lista cinder ace 2 rabot 3 scorbani 3 nine tiles bullpies double gulu drampa sudubodo berto 2 de berto 4 super bowl bastante bien 4 paul una caña normal porque chico un poco ya el 3.0 un captura pokémon 3 investigación de profesores 2 cambio y 18 energías fuego no está mal es una baraja que no está que no está nada mal para jugar con el pokémon de fuego muy bien tenemos también la de rila boom la de rila boom que ese tipo planta con su carta holo ahí aquí tenemos el listado con gruqui y sus evoluciones el de gos gos y flair wimsy cot cotoni un snorlax de tipo normal super bowl paul caña normal porque chico porque llegar 3.0 chica del centro pokémon poción investigaciones que investigación de profesores cambio y la energía y las energías planta vale perfecto y aquí tenemos la de intel león tenemos la de intel león también una carta muy chula en holo y el listado con todo lo que trae como veis por ejemplo las cartas de entrenador y de objetos son iguales en todas las barajas lo cual hace más fácil que puedas dirigirte a coger alguna del tipo que más que más te guste y luego pues los pokémon que salen dentro van van bastante bastante acorde muy chulas las las tres barajas muy buen punto de partida para para espada y escudo para empezar si no has podido jugar alguna de las presentaciones entonces la verdad es que muy muy bien las tres barajitas ya sabéis disponibles a partir del 7 de febrero en españa tenemos disponibles las barajas y también disponible a partir del 7 de febrero tenemos a mi out v max aquí tenemos el kit con la v max y la v de mi out muy chulo vamos a abrirlo vamos a ver qué nos sale por aquí a ver cómo vienen estas nuevas cajas de bloque por aquí nos vienen vale con la sujeción perfecto con la sujeción de quita y pon para que no dañe los cantos de las cartitas aquí tenemos las dos cartas bien bonitas bien bonitas bien bonitas aquí tenemos a mi out v y a su evolución mi out v max vamos a ver primero mi out v 180 puntos de vida pokémon de tipo normal es decir nos vale cualquier tipo de energía con lo cual te compras esta cajita y cualquier baraja y ya lo puedes meter porque con cualquier tipo de energía ya puedes tener tu v y tu v max rápidamente día de pago haces 30 puntos de daño y además robas una carta no está mal y luego la agarra cuchillazo 130 puntos de daño por tres energías incoloras estupendo estupendo que hacemos cuando le evolucionamos a mi out v max pues subir esa vida a 300 puntazos y por cuatro energías incoloras giga monedas haces 200 puntos de daño y encima robas tres cartas a mí esta me gusta muchísimo esta carta me gusta mucho mucho para hacer una una barajita con ella además que mola un montón vamos a dejarlas por aquí las que bueno aquí tenemos la carta jumbo la grande también muy chula de mi out v max vamos a dejarla ahí presidiendo y vamos a ver qué sobrecitos vienen por aquí bueno como si viene siendo habitual ya y tras la buena acogida que ha tenido los códigos gratis aquí os voy a dar el código gratis de la caja me out v max para que podáis conseguir ese pokemon totalmente gratis en el juego online de cartas estáis preparados seguro estáis preparados ahí va el primero que canje el código se lo queda ahí lo tenéis el código online de la colección especial mi out v max para vosotros listo pues una vez que ya hemos enseñado el código vamos a abrir los sobres vamos a ver qué sobres trae pues mira sol y luna bueno sol y luna eclipse cósmico y venculos indestructibles pues nada vamos a empezar con sol y luna que esto ya lo tenemos más que rotado no no aporta cartas bueno nos aporta cartas para expande nos aporta cartas para expande y primero antes de ver el sobre os voy a enseñar el código ahí tenéis código de sol y luna para vosotros para que lo podáis canjear perfecto y vamos a vamos a ver qué nos trae este sobrecito una energía planta un brion un aturnobol un boldor un togué de maru un stafful mareani de up aider bond suite y la mala salada mala salada maxi rivers muy bien mira y sarena sarena holo muy bien una sarena holo ahí perfecto del bloque de sol y luna que ya sabemos que bueno lo tenemos rotado pero para los que nos gusta jugar expande pues oye ahí tenemos más cartitas vamos con vínculos indestructibles fijaos que ironía ahí aparece en garde buhar y silveon que nos van a quitar el tipo hada para escudo y espada van a pasar a ser pues psíquico creo creo recordar así que bueno pues hay una carta bastante bonita y bastante buena que teníamos que se nos va a ir se nos va a ir el ese tipo veremos a ver qué hacen con los dragones qué debilidad les ponen aquí tenemos una energía tipo psíquico el cartanista del ultra bosque la piedra noche para nuestro querido murkrow por ejemplo un hunter poliwag ecans drowsie pikachu grabbin sansdrew rivers y sanslas sanslas es el último el último pokemon de este sobre bueno pues un sobre bastante normalito vamos a ver si nos sale alguna gx algún relevo algo en los sobres de eclipse cósmico que vienen dos de eclipse cósmico justo la anterior colección a la de espada y escudo vamos a dejar por aquí el código lanzamos las cuatro cartas para arriba y vamos a ver energía tipo acero dashclops disposición del profesor oak pignite swirlyx cricket bobat daclet helioptile wilmer reverse y emboar el emboar de habilidad muy bien vamos con el otro sobre último sobre de la cajita vamos a ver si este trae trae algo vamos a quitar el código y lo vamos a enseñar aquí tenéis código gratis para vosotros de sol y luna eclipse cósmico para que lo podáis canjear y vamos a ver energía tipo hada mira lo que hablábamos que no va a valer absolutamente de nada más adelante jacomo con la habilidad rotón código cero un cosmos bonita cra brawler carvania chinchou pasimian reverse y trevenant trevenant es la última carta bueno pues aquí tenemos la verdad es que ha sido una apertura un poco bueno bastante floja bastante floja tenemos menos mal que tenemos garantizados nuestros v y nuestro v max y bueno pues han salido alguna carta de entrenador interesante alguna cosa bonita pero hoy no nos ha sonreído mucho la suerte así que bueno para quitarnos las penas aquí tenéis otro código de sol y luna eclipse cósmico aquí lo tenéis podéis canjearlo y que tengáis más suerte que yo en estos sobres a ver si en el online nos sale os da más suerte la gente que canje estos códigos en el online nos gustaría que nos dijeseis en los comentarios si habéis tenido más suerte que nosotros y os ha traído y os ha salido alguna carta buena buena en el online esperamos vuestros comentarios pues chicos muchas gracias por estar ahí ya sabéis que podéis suscribiros a nuestro canal que si le dais a la campanita no os perderéis ninguno de nuestros vídeos y nos vemos en el siguiente dentro de muy poquito porque también el 7 de febrero salen los elite trainer a la vuelta a la venta tendremos tendremos apertura de uno de ellos que vienen con unos dados que llevábamos mucho tiempo esperando en el material oficial de pokemon ahí lo dejo un abrazo a todos y muchas gracias por estar ahí nos vemos nos vemos